Muy buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase, ya es lunes, bien, pues vamos a comenzar con un tema nuevo que ya no es desconocido para nosotros ya que en ciclos anteriores y en el parcial anterior también tocamos algo acerca de los movimientos poéticos. Ahora vamos a ver cómo influyen en las personas los movimientos poéticos. Bien, como les decía, el tema se denomina las influencias entre movimientos poéticos. El día de hoy trabajaremos en la página 85 y 86 de nuestro libro de español 3. Las influencias de los movimientos poéticos. El aprendizaje esperado. Vamos a seleccionar uno o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas. Identificaremos los recursos gráficos utilizados en los movimientos literarios analizados. Contextualizaremos social y culturalmente los movimientos literarios analizados, su reclamo social o su búsqueda estética. Exploraremos las influencias de dichos movimientos estéticos sobre generaciones posteriores. Introducción. Al estudiar el romanticismo y el modernismo en la poesía latinoamericana, tema 3 y 6, habrás notado que los movimientos artísticos surgen como respuesta al contexto cultural e histórico y también a las manifestaciones culturales de determinada época. Por ejemplo, el modernismo respondió al realismo, ¿lo recuerdas? Cuando el mundo estaba envuelto en cambios sociales importantes y el arte se concentraba en esa realidad. En ese entonces hubo autores como Rubén Darío que decidieron plasmar la hermosura y el exotismo para huir de dicha realidad. En esta ocasión te acercarás a otros movimientos, las vanguardias literarias. Además de comprender su contexto y analizar los poemas de autores más destacados, descubrirás cómo la referida corriente recibió la influencia de las anteriores. ¿Qué sabemos? Reúnete con tu equipo y juntos construyan una línea de tiempo con los siguientes elementos. Identifiquen qué movimientos conocen ya. Si no saben nada acerca de alguno, pueden buscar información en línea o en algún libro especializado. Comiencen a relacionar cada corriente con sus características y sus autores más representativos. Anoten solo lo que recuerden. Después de una hoja aparte, organicen los elementos integrados con un esquema de línea del tiempo similar al que se muestra abajo. Vamos a poner características autores del modernismo, características y autores del romanticismo, características y autores del realismo, características autores de la vanguardia literaria. Vamos a la siguiente hoja donde vamos a estar trabajando. Acompañándonos de su profesor, comparen los esquemas de todos los equipos y así todos podrán complementar la información tanto con los datos que le proporcioné como los que el grupo recordó. Esto lo vamos a hacer de forma individual en la comunidad de nuestra casa. Antes de la lectura, a continuación leerás un breve texto sobre un movimiento artístico del siglo XX. Lee el título y comenta con tus compañeros qué saben del tema. Redacta aquí un resumen de lo mencionado durante la lectura. Lee el siguiente texto de manera individual y mientras lo haces, subraya las ideas más importantes respecto a los siguientes temas. Características del movimiento, época y lugar de surgimiento. Usa distintos colores para subrayar la información de cada aspecto. Y aquí lo tenemos. Las vanguardias y su origen. Lo vamos a leer y lo vamos a ir subrayando. Recuerda que el día miércoles tenemos una cita a través de la aplicación de Zoom. Espera tu clave de acceso a través del grupo de WhatsApp o tablón de anuncios de Classroom.